Ven y baila conmigo Bajo el sol Con la brisa del sur Que nos encontró Tanto tiempo tu amigo Y ahora tu love, love, love Siempre brillan tus ojos En mi corazón Si me encuentras en la playa Y me sorprendes con un beso cálido Aquí juntos en la orilla Otro día hasta que salga el sol Baila conmigo Bajo el sol Baila conmigo Abrazándonos Baila conmigo Bajo el sol Sin preocuparnos del tiempo, del futuro Baila conmigo Baila conmigo Si me encuentras en la playa Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Abrazándonos Baila conmigo, bajo el sol Sin preocuparnos del tiempo, del futuro, solo de dos Sin preocuparnos del tiempo, del futuro, solo de dos